Bien, estamos grabando. Bueno, bienvenidos, bienvenida a este encuentro del Día Mundial del Tai Chi y el Chibun. Antes de empezar, quería comentar de qué se trata esta iniciativa. Esto es algo que se está practicando o realizando desde el año 1999, que inició en Estados Unidos y después se fue expandiendo hacia otros países. Esta idea de el último sábado de abril hacer eventos de difusión acerca del Tai Chi y el Chibun. Entonces, bueno, nosotros nos estamos sumando a esta iniciativa a través de este encuentro online y posteriormente voy a dar un encuentro presencial ahora en unas horas en Chiba Mendoza. Antes de comenzar, me parece importante poder definir qué es el Tai Chi y qué es el Chibun y cuáles son sus diferencias. Esa es una pregunta que surge muy a menudo. Si es lo mismo, si son cosas totalmente distintas. O sea, las personas a veces lo tienen muy asociado a prácticas hermanas que son, porque se suelen enseñar en conjunto. Pero tenemos que reconocer que tienen orígenes diferentes. En primer lugar, el Tai Chi. Es, viene del Tai Chi Chuan, que cuando usamos la palabra Chuan, estamos haciendo referencia a puño, o sea, a un arte marcial. Tai Chi Chuan es un arte marcial que es relativamente moderno en China y en su momento fue un arte marcial bastante importante en una época en la que las artes de defensa personal tenían una relevancia bastante importante. Digamos, había en todo como en la China antigua, no tan antigua, pero sí hace no muchos años, antes de que se masificara, digamos, el uso de las armas de fuego y otras armas también. También habían servicios, por ejemplo, de protección de las escuelas de artes marciales, brindaban como si fueran empresas de seguridad, para así decirlo, que cuidaban caravanas, cuidaban a personas importantes. Entonces, tenían una relevancia importante en la vida cotidiana. Y también cuando un arte marcial se podía imponer por encima de otras, había como duelos o competencias también de distintas escuelas, empezaba a tomar mayor relevancia. Y en el Tai Chi, en este sentido, el Tai Chi Chuan tuvo su época de mayor auge y difusión a través de grandes maestros que crearon este sistema. Se compone de familias, es decir, hay escuelas de Tai Chi o estilos de Tai Chi que tienen que ver con la familia, que es, digamos, el maestro que heredaba heredaba ese linaje a sus discípulos. Las familias más populares son la familia Chen, por ejemplo, y la familia Yang. Y también hay otros estilos de Tai Chi que cada uno tiene sus particularidades. Pero siempre, cuando hablamos de Tai Chi Chuan, estamos hablando de un arte marcial, es decir, algo que se utilizaba para la defensa personal y el combate. Posteriormente, se encontró que la práctica del Tai Chi Chuan, aún en personas que no realizaban combate, que no lo hacían con fines competitivos, tenían un muy buen estado físico. Entonces, se empezó a asociar la práctica del Tai Chi Chuan con una práctica de salud y terminó derivando en el Tai Chi como se practica mayoritariamente hoy en día. Se practica como un arte, pero más para la salud, no tanto en paz y en lo marcial, porque sus movimientos, al ser suaves, pueden ser practicados por personas de casi cualquier edad. Entonces, es muy común ver, a veces en los parques, sobre todo en China, pero esto también se ha popularizado en otros países, grupos de personas mayores practicando esto para mantener también su constitución física, su estado de salud. Lo interesante, dentro de las artes marciales, se considera el Tai Chi como un arte marcial interno, lo que significa que pone énfasis en el cultivo interno de la energía o en el dominio de la energía interna. Dentro de este grupo de artes marciales, que podríamos pensar que también está, por ejemplo, el Pakua Chan, el Pakua, el Daman también, el Xin Ji Chuan y el Tai Chi Chuan, estas tres son consideradas artes marciales internas y ponen énfasis en ese desarrollo de la cualidad intrínseca para poder movilizar la energía y a través de eso utilizarlo con fines marciales. Paralelo a esto, también, las distintas familias de artes marciales, o sea, los principales estilos de artes marciales, solían tener un grupo de prácticas utilizadas para el cultivo interno, para aumentar su fortaleza, su constitución física para el combate, que eran prácticas energéticas. Y muchas de estas eran ejercicios respiratorios, a veces que venían asociados con alguna tradición, más de alguna corriente espiritual. Por ejemplo, hay todo un estilo de arte marcial Shaolin, Shaolin Kung Fu, y también que viene de, Shaolin es un templo budista muy famoso, que es donde se desarrolló este arte marcial, pero también tenían sus prácticas internas o sus ejercicios energéticos, que es lo que hoy en día podríamos clasificar como Qi Gong. Qi Gong se podría traducir como ejercicio respiratorio, o ejercicio energético, o habilidad energética, entendiendo al Qi como la energía y Gong como una práctica, como una habilidad, como un entrenamiento también. Entonces, el Qi Gong, en ese sentido, está relacionado con algunos estilos de arte marciales, digamos, hay, así como habíamos hablado, que hay distintas familias o estilos de Tai Chi, también hay distintas categorías de Qi Gong, dentro de las cuales las más importantes categorías son el Qi Gong que se practica, como decíamos, asociado a corrientes espirituales, por ejemplo, lo que puede dar a ser un Qi Gong asociado, por ejemplo, a una línea más budista, como el Qi Gong Shaolin, o una línea más taoísta, que es otra corriente espiritual importante de China. También está el Qi Gong más asociado a artes marciales, que no necesariamente tiene una correspondencia con alguna corriente espiritual, pero el objetivo era fortalecer la constitución para el combate, y también se desarrolló lo que sería el Qi Gong médico, o que serían las prácticas energéticas realizadas específicamente para conservar la salud, ya sin fines marciales o sin fines espirituales, podríamos decir. Entonces, dentro de estas tres categorías de Qi Gong, hay un puente entre el Qi Gong y el Tai Chi, en cuanto a que los maestros de Tai Chi, muchas veces tenían también conocimiento de Qi Gong, y lo incorporaban en su enseñanza. De hecho, son como dos líneas de enseñanza muy populares, que en general suelen ir un poco de la mano, pero hay que reconocer que son diferentes. El aspecto más marcial del Tai Chi hoy en día está asociado, es decir, ¿cómo se practica hoy en día el Tai Chi Chuan? Se puede practicar como una práctica para la conservación de la salud, se puede practicar de forma competitiva, en la parte competitiva hay principalmente dos variantes, una que es algo así como una suerte de exhibición de destreza, donde en los torneos de Tai Chi, por ejemplo, los competidores realizan una forma, que es una secuencia de movimientos, en la cual un poco muestran la técnica, y también un poco la destreza física, entonces van compitiendo contra otras personas que están ahí, digamos, haciendo sus demostraciones y reciben un puntaje, y ahí se determina como el ganador en cuanto a puntaje de su exhibición. Es muy lindo ver, si uno busca videos de mundial de Tai Chi, ver los finalistas suelen ser los que se publican esos videos en internet, y es muy lindo ver esas formas, como las realizan la técnica y la destreza física que tienen, y después también hay una parte competitiva, que es lo que está más cerca de lo que sería el combate, que es, por ejemplo, una de las prácticas del Tai Chi Chuan, que es una práctica que se llama manos pegajosas, que uno trata de desestabilizar al oponente, con ciertas reglas que tiene la práctica, donde hay que mantener el contacto con el oponente, y hacer movimientos para poder, por ejemplo, lanzarlo al suelo, o mover el pie, hay distintas formas de competencia de Tai Chi Chuan, que sería como la parte más práctica, que son técnicas de agarre, y algunos lanzamientos también. Eso dentro de mi limitado conocimiento como profesor de Tai Chi, que me formé con el maestro Sanzi Wu, y dentro de lo que es el Chi Kung, también se ha incluido hace no mucho como una categoría deportiva, con el fin de promocionar la práctica. Es un poco raro hablar de torneos de Chi Kung, pero igualmente se realizan, y tienen esta misma dinámica, los practicantes realizan su forma, a veces individual, a veces grupa al frente de un jurado, se les da un puntaje, y ahí se determina el ganador. La razón por la que se crearon estos torneos, es sobre todo para poder darles un incentivo, desde lo deportivo. Para que haya deporte, tiene que haber competición, entonces se creó esta figura, para promover la discusión del Tai Chi, y del Chi Kung a nivel mundial. Aunque, si lo tomamos como una práctica interna, no es necesario participar de ninguna competencia, solamente la práctica de por sí va a tener beneficios, y también nos puede ayudar a sostener, digamos, un estado físico, cuando no encontramos quizá volando, las personas, por ejemplo, adultos mayores, quizá no están aptos para practicar ningún deporte, bueno, sí pueden practicar Tai Chi, o sí pueden practicar Chi Kung bajo la guía de un maestro, formado adecuadamente. La diferencia, si tomamos esto como práctica, hablando como prácticas para la salud, específicamente sacando de lado la parte competitiva, o la parte marcial, la diferencia principal entre el Tai Chi y el Chi Kung, es que el Tai Chi consta de formas, es decir, secuencias de movimientos, que están como estandarizadas de alguna manera, si bien hay cierta libertad, cada tanto las escuelas o los maestros, crean una forma nueva, la idea de la forma es resumir las técnicas principales, en una secuencia de movimientos, para poder enseñarlas, es una suerte de, también le llaman como boxeo de sombras, donde uno hace como una suerte de combate simulado, en la forma de Tai Chi, mientras que en el Chi Kung, son solamente movimientos, que podríamos asociar nosotros con estiramientos, pero lo que caracteriza a un ejercicio de Chi Kung, son los tres ajustes, que va a ser lo que sería el ajuste de la postura, el ajuste de la respiración, y el ajuste de la atención, entonces, siempre que estemos realizando los tres ajustes, postura, respiración, e intención, o la atención también, vamos a estar, haciendo un ejercicio de Chi Kung, y dentro de los ejercicios de Chi Kung, también como comparando, un poco diferenciándolo del Tai Chi, en general, el Tai Chi se hace en movimiento, en las secuencias de movimiento, hay desplazamientos, que se hacen en distintas direcciones, en el Chi Kung, si bien, hay algunos sistemas, donde se hace, se practica caminando, o avanzando, en general, la mayoría son ejercicios dinámicos, en movimiento, en el lugar, y también hay ejercicios estáticos, de hecho, lo que nosotros, en occidente, asociamos más, por ejemplo, a las prácticas de meditación, se podría interpretar, como una práctica de Chi Kung estático, si se consideran los tres aspectos, que habíamos hablado, de postura, atención, y respiración, entonces, respecto de la postura, vamos a entrar un poco al tema, siempre que estemos, tanto una práctica de Tai Chi, como de Chi Kung, en general, vamos a estar practicando, o intentando lograr, una alineación, de, serían los tres Dantien, vamos a tener, Dantien superior, en la cabeza, Dantien medio en el pecho, y Dantien inferior en el abdomen, Dantien significa, algo así como, campo del elixir, como el lugar, en el cual, se generan, estas energías respiradas internas, que sería el elixir, hace referencia, a la energía interna, que estamos cultivando, y campo, también hace referencia, a esto, a cultivo, a lo que se logra, un lugar de trabajo, en el cual voy a, luego, obtener, un resultado, una cosecha, entonces, ese sería, uno de los conceptos, más importantes, del Qigong, es la idea, de cultivar, la energía, también, el Dantien, está, sobre todo, Dantien inferior, es lo que se trabaja más, en la práctica del Tai Chi, se dice que el Dantien, es el maestro, del movimiento, o sea, todo el movimiento, debería venir, desde nuestro centro, también a veces, se llama como Jara, o el centro gravitatorio, que estaría, a la altura, del ombligo, o alrededor de esta zona, y todos nuestros movimientos, deberían surgir, desde ese centro, tenemos una suerte de, podríamos visualizar, como un canal central, que está, como conectando, estos tres centros, y luego, al, a través de la correcta alineación, y la postura, del cuerpo, vamos a empezar, a movilizar, la energía interna, que va a ir desde, este centro energético, y también, a través de, los canales, que llegan, a las manos, y los pies. Otro de los aspectos, importantes, en la práctica, del Shifun, va a ser también, la respiración, como les decía, vamos a tratar, de trabajar siempre, una respiración profunda, lenta, y suave, abdominal, controlada, y los ejercicios, van a estar divididos, en una fase, y una fase, donde, va a estar bien marcado, la atención, por ejemplo, al dantina, al inhalar, puede ser, y hacia alguna otra parte, del cuerpo, al exhalar, como hacer un movimiento, de esta energía interna, cuando estamos haciendo la práctica. Bien, esto, a modo, introductorio, les voy a proponer, una serie de ejercicios, para que vagamos, familiarizándonos, voy a tomar, distintos ejercicios, de distintos sistemas, de chikung, así como en el tai chi, les había dicho, que hay familias, o estilos de tai chi, que son como las familias, en el chikung, hay distintos sistemas, que algunos tienen, cientos de años, y son muy antiguos, y otros son relativamente modernos, pero, están como agrupados, en conjuntos de ejercicios, que se practican, como un todo, yo de estos conjuntos, voy a tomar, algunos extractos, como para que, conozcan un poco, y tengan una idea, de cuáles son las, o cómo se practica el chikung, como una suerte de surtido, bien, así que, vamos a practicar, ahí, después, si tienen alguna, pregunta o comentario, pueden, gustarlo, y, si tienen algún pedido específico, de algún tipo de ejercicio, para hacer, también lo pueden, indicar, entonces, en primer lugar, vamos a hacer un ajuste, de la postura, los pies, separados, el ancho, de los hombros, rodillas flexionadas, la frente, hacia adelante, relajo cadera, tiro la espalda, empuja la cabeza, hacia arriba, mentón hacia el techo, y relajo todo el cuerpo, agüeco las axilas, activo el codón, y relajo, muñecas, y en esta posición, vamos a regular, la respiración, inhalo, expando, exhalo, y contrae, inhalo, expando, exhalo, y contrae, y enseguida la respiración, abdominal, abdominal, cierro ligeramente, el pinter, y relajo todo el cuerpo, vamos a hacer, algunos ejercicios, de distintos sistemas de chikung, el primero, es muy, sencillo, vamos a hacer un ejercicio, padman chip, que es, el sistema de chikung, de las bolsas, que están en el brocado, que trabaja, alineamiento, de la columna arterial, voy a cruzar, los dedos, inhalo, subo, exhalo, y sueldo, relajo todo el cuerpo, voy alternando, entre extensión, y relajación, inhalo, exhalo, cuando exhalo, puedo, llevar el mentón, ligeramente, hacia el pecho, flexionar rodillas, para aumentar el estiramiento, de la espalda, relajo, inhalo, exhalo, y sueldo, sientan el estiramiento, en la espalda, inhalo, y a la altura, de los hombros, exhalo, un poco arriba, sueldo, bien, tencido en movimiento, estático en el lugar, final, exhalo, y sueldo, bien, ese es un ejercicio, vamos a poner un ejercicio, de sistema, clásico de transformación, de músculos y tendones, y ching ching, vamos a colocar un puño, en el área de hipocondria, y voy a extender una mano, hacia un costado, flexiono la mano, bien hacia la cara, empujo, hacia el costado, con los dedos estirados, hago un estilo de, cintura, aplasto, hacia abajo, y mucho, al otro lado, y nada, subo, cerrando el puño, sal, y la otra mano, exhalo, aplasto, sienta el estiramiento de las piernas, y nada, subo, siempre, siempre que estamos, haciendo ejercicio, del ching, también, estamos, realizando, una suerte de, masaje, a los órganos internos, a través de, una serie de compresión, y relajación, que se realiza, con los mismos, movimientos del cuerpo, y a través del estiramiento, de las manos, y de los pies, también estimulamos, los canales, que conectan, con esos, órganos internos, entonces, va a beneficiar, y activar, la función, de los órganos internos, la práctica, del ching, bien, entonces, torsión, cintura, asimido, aplasta, trabaja, al otro lado, y al supo, un ejercicio, de yin yin, clásico, de transformación, de músculos y tendones, un sistema muy antiguo, vamos con otro, ejercicio, de cinco animales, el venado, vamos a llevar, las manos, hacia un lado, hacer como una suerte, de gesto de mano, como unos cuernos, con las manos, y, llevo hacia un lado, avalto, apoyo el talón, llevo el peso adelante, y luego giro, haciendo una torsión, como queriendo mirar, hacia atrás, torsión de columna, hasta donde puedas, vuelvo, traigo el pie, cambio, al otro lado, avanzo, talón, peso adelante, y torsión, vuelvo, traigo el pie, y cambio, siempre, inhalo, primero, peso adelante, exhalo, torsión, y vuelvo, y vuelvo, inhalo, preparo al otro lado, avanza el talón, peso adelante, y torsión, y torsión, y vuelvo, traigo, cambio, avanzo, peso adelante, y torsión, este ejercicio, le da flexibilidad, y movimiento a toda la columna vertebral, traigo el cambio, al otro lado, peso adelante, y torsión, vuelvo, traigo, bien, vamos con, otro ejercicio de Chikung, de el sistema de sonidos curativos, la idea del sonidos curativos, se trata de, a través de la vibración, lograr, una suerte de estimulación de los órganos, para hacer una purga, sobre todo a nivel emocional, lo que estamos logrando con esto es, por ejemplo, aliviar la carga emocional, que puede haber en algunos órganos, como en el caso del hígado, vamos a hacer, el ejercicio, de, el, el, el hígado, entonces, para este ejercicio, volvemos a la postura, inicial, vamos a elevar, los puntos a hipocondrios, que es el área de influencia, de elemento madera del hígado, tomo aire, expando el abdomen, exhalo, y hago el sonido, yo, es el brazo, a la altura de los ojos, en el dedo, vuelve, minano, y al otro lado, Inhalo Exhalo Inhalo Exhalo Inhalo Exhalo Inhalo Exhalo Inhalo Bien, ejercicio con sonido Lo que digo en el caso del sonido es vibrar para purgar Esto nos puede ayudar a descongestionar emocionalmente un órgano O con cualquier tipo de exceso En el caso del hígado, por ejemplo, podemos utilizarlo para Cuando tenemos cefaleas Náuseas, vértigo A ayudar a descender la energía del hígado con este ejercicio Bien Vamos con otro Vamos con Hay un sistema de chikung inspirado en los ejercicios del tai chi, por ejemplo Que es creado por Lin Hou Yen Uno de los sistemas que enseñan la formación de chikung para la salud Que es muy lindo Entonces vamos a tomar ejercicios del tai chi y los vamos a practicar como si fuera una práctica de chikung Bien En este caso vamos a hacer el ejercicio conocido como las manos pasan como nubes Donde vamos a tener una mano a la altura de la cara y la otra a la altura de las caderas Y vamos a hacer un movimiento de desplazamiento Inhalo Una mano a la cara, la otra a la cara Giro, exhalo Y la cintura Y cambio las manos Exhalo cuando estiro Inhalo cuando cambio las manos Exhalo Inhalo Exhalo Inhalo Exhalo Inhalo Inhalo Exhalo Inhalo Inhalo Y la cintura Lo interesante de este sistema es que fue creado por Lin Hou Yen También Él era maestro de chikung y maestro de tai chi Muy conocido Por Realizar Terapia con emisión de chi durante las cirugías Pero al tener tanta demanda De pacientes Decidió crear un sistema Que la gente pudiera practicar para Fortalecer su salud A fin de no tener Que estar Atendiendo las demandas No daba abasto en la atención de pacientes Entonces Él enseñó este sistema a sus pacientes Para que pudieran practicar y así fortalecer Tomando el servicio del tai chi Creó un sistema de chikung Que tiene varias series Este es uno de ellos Bien Basado De esto Si lo practican Y bajan un poco más la postura Van a empezar a sentir Un trabajo de piernas bastante importante Bien Viene de tai chi chikung Primera serie De 18 formas de tai chi chikung Bien Vamos con Otro ejercicio Este ejercicio Pertenece A varios sistemas Pero sobre todo está En el sistema de Shaolin Neyin Y si chikung Que es un sistema de Shaolin como les decía Y es muy lindo ejercicio Voy a inclinarme hacia adelante Abriendo las manos Envuelvo como si tomara una pelota Inhalo y subo Presiono las rodillas Y empiezo a subir A la altura de El pecho Y giro Y sostengo Parecido al primero que hicimos De Estirar hacia arriba Y relajo Bien Fíjese El movimiento Cuando me enciende Hacia adelante Abro las manos Envuelvo la pelota Inhalo y subo Arriba Y sostengo Arriba Relaja Bien Vamos a repetir Entonces El Movimiento Hacia adelante Envuelvo Inhalo Arriba Exhalo Exhalo Inhalo Inhalo Y voy a empezar La idea es Ir Flexionando rodillas Y como desenrolando La columna Lentamente Arriba Inhalo 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 Bien Ejercicio de Lama, buscar la luna en el fondo del lago, y levantar el caldero. Vamos con un ejercicio más, esto pertenece a varios sistemas de cultivo interno, pero también a un sistema que se llama la regla de Tai Chi, podríamos pensar como una práctica dentro del trabajo interno del Tai Chi, que es un sentido. Voy a colocar las manos como si estuviera una pelota, voy a hacer girar esta pelota, inhalo, subo, levanto cerca de la cara, exhalo, alejo del rostro, hacia abajo, y haciendo como girar una rueda. Inhalo, exhalo, exhalo, lengua contemplada, cierro el filtro, y voy a visualizar la energía subiendo por la columna, y bajando por el frente. Inhalo, exhalo, exhalo, exhalo. An 않아요, pues yo voy a voler un vol cre Corporate un Confederate en el fundraiso. Vamos! 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 Bien Otra práctica de Chi Kung También hay prácticas Estáticas, como les decía Y dentro, ya saliendo Un poco de los sistemas de Chi Kung Hay toda una categoría de Chi Kung Que tiene que ver con Terapia con ejercicios de Chi Kung Por ejemplo, que son prácticas que se pueden Realizar con fines específicos Por ejemplo, podría Esta práctica de masajear Los canales Si yo minario y masajeo Desde la mano hacia el hombro Exhalo y llevo Desde el hombro hacia la palma Y repito Este ejercicio está en un sistema de Chi Kung Que se llama ejercicio Yang Doble 9, pero también Que es un sistema De Chi Kung para entrenar La capacidad de emisión de Chi, de energía Pero también lo puedo realizar Como un ejercicio para tratar Por ejemplo, el insomnio Vamos a Masaje, inhalo Exhalo Entonces puedo tomar ejercicios específicos Y luego utilizar estos ejercicios Para tratar condiciones De salud Vamos al otro lado Inhalo Exhalo Inhalo Exhalo Inhalo Exhalo Inhalo Exhalo Y lo mismo Lo mismo puedo realizar Con los canales de las piernas Bajo Másajeando Por afuera Inhalo Y subo Por adentro Exhalo Bajo Por afuera Inhalo Exhalo Inhalo Exhalo Inhalo Estoy siguiendo el sentido De circulación natural De los canales Para armonizar La circulación de energía En edo Y De esta forma Regular el mini-yang Del organismo Por ejemplo Con este ejercicio en particular Luego hay Muchos otros ejercicios Que se podrían practicar Para distintas condiciones Por ejemplo Todo lo que es Condiciones de Sistema digestivo Ejercicio de De automasaje Que consideran Dentro de las prácticas De Qigong Por ejemplo Masaje en la zona Del epigastrio En la zona del estómago Para beneficiar La digestión O masaje en todo Del abdomen Para Generar un Malor movimiento Intestinal O en sentido inverso También para regular Bien Hay distintas prácticas Que se pueden realizar Por ejemplo Hay todo un masaje Espacial Que se puede realizar Para activar Los órganos De los sentidos Hay Muchísimos ejercicios De Qigong Que se podrían realizar Quisiera saber Si tienen algún Pedido en particular Bueno Esto fue una breve Demostración De ejercicios Así De Distintos sistemas Que se pueden practicar Cada uno Tiene Sus Particularidades Entonces La idea Es que Por ejemplo Tanto a través Del sonido Como a través Del movimiento Como a través Del automasaje Vamos a ir Logrando Estimular La circulación De la energía Interna En el organismo Y eso Nos va a Promover Un mejor Estado De salud Lo mismo Podemos lograr A través del Tai Chi Más De una forma Indirecta Porque en la práctica Del Tai Chi No hay Tanto foco En la circulación Interna De la energía O en los órganos internos O en los canales Sino más bien En la práctica Como una totalidad Pero de todas formas Va a tener Sus beneficios La práctica Del Tai Chi Yo personalmente Considero que El Tai Chi Es Más difícil En cuanto a Coordinación Para aprender Los movimientos Creo que El Tai Chi Es más sencillo Pero Podemos hacer Igual Esta Esta forma De traer Los movimientos Del Tai Chi Y transformarlos En un ejercicio De Tai Chi Como les decía Siempre que Tengamos en cuenta Los tres ajustes Que es Postura Respiración Y atención Que estén Unidos En un todo Orgánico En A ver Que dice La pregunta En la rutina Podemos combinar ejercicio Cuanto tiempo Recomendar la práctica Diaria Y Como están diseñados Los sistemas De Chi Están diseñados Para que las prácticas Sean por ejemplo De 15 a 20 minutos Como para que uno pueda Realizarlo en cualquier momento Hacer una práctica Mínimo De 15 a 20 minutos Una práctica Diaria Mínimo Yo personalmente Recomiendo Hacer Por ejemplo 20 minutos De práctica Dinámica Y 20 de práctica De estática O lo que diría Meditación O Chi Con estático Como para También Obtener Esos otros beneficios Porque a través De la quietud Externa Logramos Otros Otros Movimientos internos De la energía Y también Va a tener Otros beneficios A nivel de la Atención Por ejemplo Se dice que Con Cultivando Cultivando la Esencia Nutrimos El Chi Cultivando El Chi Nutrimos El Shen Que es la Conciencia Entonces Eso también Está más Favorecido A través De las prácticas Estáticas Mi Recomendación Es hacer Igual cantidad De práctica Estática Y dinámica Como equilibrar El Gini Y ya En ese sentido Y tener Bueno Si fueran 20 minutos De práctica Dinámica Y 20 prácticas Estáticas Estaría muy bien A partir de ahí Para arriba Todo lo que uno Quiera Hay algunas escuelas Que dicen Que más Es mejor No siempre Más es mejor Hay que tener Hay que siempre Evaluar Qué efecto Me produce Pero si se puede hacer Varias veces al día Por ejemplo Yo puedo tener Varios sistemas De Chi Que duran Pocos minutos A la práctica Y practicar En distintos momentos Del día Para Ir Sumando Minutos Como se dice Y lograr Más minutos Por día De actividad De ejercicio Bien Así que bueno Muy buena la pregunta Ahí Así La idea es Tener una práctica Diaria Que nos ayude A Armonizar nuestra energía Por ejemplo A la mañana Apenas uno Se levanta O hacer una práctica Que dinamice Un poco Energías Muy bonos Como para entrar Y prestar el día Con todas las pilas Como se dice Bien No sé si hay Alguna otra pregunta O comentario Por ahí Para el que le interese Aprender más Yo estoy dando Formación online También voy publicando Videos cortos En las redes De ejercicios Pero La idea De que quiera tener Como todo el Rompecabezas armado Pueden tomar Clases online O buscar algún profesor En la zona Donde viven Para tener prácticas Regulares Siempre con la idea De que puedan Desarrollar Su propia Disciplina Su propia práctica Es decir Que lo puedan sostener Para poder ver Los beneficios En el tiempo Esto Como todo Cuando hablamos De cultivo De la energía O cultivo De la salud Es un trabajo Con un pequeño esfuerzo Que yo hago Todos los días Pero que a largo plazo Me da Grandes resultados Que es Como se dice ahora Envejecimiento Saludable Se le llama Actualmente Que bueno Todos estamos En ese proceso Sometidos al paso Del tiempo Y la idea Es que Esto No tenga Efectos Adversos Por descuido Como todo Lo que no se mantiene Se deteriora Quienes Quienes tienen Una casa Por ejemplo Saben que Todo necesita Mantenimiento Bueno el cuerpo También necesita Mantenimiento Y no es solamente Dormir No es solamente Higiene y alimentación Sino también Actividad energética Y actividad física Nos va a Permitir Mantener nuestra salud A lo largo De los años Bien Incluso mejorar Nuestro estado físico A lo largo de los años En contra De la tendencia Natural De ir Perdiendo vitalidad Uno ve En las personas Los maestros Que realmente Entrenan Y son constantes En la práctica Están en un excelente Estado de salud Con el paso del tiempo Para mí El mejor ejemplo Que yo he podido ver En directo Es el maestro Sanxi Wu Que al día de hoy Realiza Digamos Tiene habilidades físicas Que yo No podría tener Ni con mucho Entrenamiento O sea Es realmente Admirable El estado físico Que tiene Y tiene Casi Como Va a estar Acerca de los 80 años Entonces Digamos Hay que sacarse La idea De que Con el tiempo Uno solamente Envejece Si uno Entrena Las prácticas Adecuadas Uno puede estar Cada día Mejor Bien Y el Qi Kung Es una de estas Prácticas Que se recomienda No solamente Se practica En China Sino En todo el mundo Así que bueno Este era uno De los motivos El Tai Chi También El Tai Chi El Qi Kung Este era uno De los motivos De la celebración De este día Como para Concientizar un poco Sobre estas prácticas Hacer algunos ejercicios Para que sepamos De qué se trata Incentivarlos También A participar A aprender más Y practicar Así pueden Ser Autogestivos Ser actores En la En el mantenimiento De la propia salud Bien No sé si hay Algún otra pregunta O comentario Hasta acá Era lo que Quería Presentarles Y bueno Invitarlos también A quienes quieran A sumarse A alguna formación Recuerden Hay distintos tipos De Qi Kung Dentro de lo que yo enseño El Tai Chi Es realmente difícil Enseñarlo De forma online Y de forma precisión Requiere mucha Perseverancia En la práctica Para Para lograr En mi opinión Para poder Poder profundizar Uno puede hacer Una práctica Esporádica Igual tener los beneficios Pero yo creo Que el Tai Chi Kung Es más sencillo De practicar Como para un nivel Más inicial Y bueno Estoy ahí Disponible Para quienes les interese Este tipo de formaciones Tanto Lo que es Terapia con ejercicio De Qi Kung Que es buscar ejercicio Específico Para condiciones del cuerpo Qi Kung para la salud Que es esta práctica Que buscamos De De Mantenimiento O terapia con emisión De Qi Para Ya quienes quieran Entrenar la capacidad De emitir energía Y ser Terapeutas Con la energía Así que Si no hay Más preguntas Ni comentarios Dejamos por acá Y estamos ahí En comunicación Para cualquier duda Que tenga De nada De nada Gracias.